Honorables señores diputados y diputadas, en mi condición de presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá y ministro para asuntos del canal, tengo el honor de dirigirme a la Honorable Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional para presentar a su consideración el proyecto de ley número 1076 que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia del 1 de octubre del 2023 al 30 de septiembre del 24, aprobado por el Honorable Consejo de Gabinete mediante la resolución de Gabinete número 100 de 29 de agosto del 2023 y presentado ante el Pleno de la Honorable Asamblea Nacional el 4 de septiembre de este año. Quiero agradecer al presidente encargado y a la comisión por invitarnos a sustentar nuestro proyecto de ley en el día de hoy. Me acompañan el administrador del canal, el doctor Ricardo Orte Vázquez Morales y el personal técnico que ya ha sido mencionado al inicio de esta reunión. En el proyecto de presupuesto que hoy sustentamos, la autoridad del Canal de Panamá contempla ingresos por el orden de 4.776.5 millones de balboas, y gasto de operación de 1.542 millones de balboas. Adicionalmente, se estiman aportes directos al Estado Panameño de 2.470.8 millones de balboas y otros pagos al Estado Panameño por 247.9 millones de balboas. Les comparto que el canal ha estado implementando procedimientos para mejorar la disponibilidad de agua para el consumo humano y la eficiencia hídrica en sus operaciones, al tiempo que realiza estudios y propone soluciones a mediado y largo plazo para atender los retos impuestos por la variabilidad climática que enfrenta el mundo. Dada la actual situación de escasez hídrica, por primera vez el canal ha tenido que considerar en su presupuesto una limitación en la cantidad de tránsitos diarios, en adición a las restricciones de calado que probablemente se tengan que implementar. Se vislumbra que no se podrá atender un estimado de 1.500 tránsitos de alto canado calado o 23.8 millones de toneladas. El impacto de estas reducciones resulta en 200 millones menos en ingresos. La sostenibilidad, confiabilidad y rentabilidad del canal dependen de soluciones que garanticen la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo a fin de no afectar su competitividad, la economía del país, la calidad del servicio al cliente y el comercio mundial. Estamos listos para sustentar nuestro proyecto de presupuesto y esperamos que en su momento esta honorable comisión nos conceda su voto favorable y su recomendación para que pase al segundo debate. Muchas gracias. Habiendo sustentado su excelencia, ofrejo la palabra, el primer orador tiene la palabra, el diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, honorables diputados. Quiero iniciar la presentación con una presentación de un video sobre la situación hídrica del canal de Panamá. Así que sí, la parte tecnológica de la asamblea nos coopera para la presentación del video de la situación hídrica del canal. Gracias. 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 Años secos más frecuentes ponen en riesgo la producción de agua para consumo y la sostenibilidad de nuestra ruta acuática. Cambios en el ciclo climático fuerzan cambios en la administración de todos los recursos con los que cuenta el canal. Urge aumentar nuestra reserva de agua para beneficio de quienes esperan que las decisiones de hoy se conviertan en oportunidades para el futuro. Es hora de hacer crecer el orgullo familiar, de preservar el canal y su institucionalidad. Es tiempo de sostener el progreso de Panamá. Indudablemente que el tema de agua es el tema más crítico del canal de Panamá en este momento, pero yo sí quisiera agregar que esta situación de agua es un problema nacional y que efectivamente el canal de Panamá ha tomado las medidas necesarias para poder ajustar su operación a la disponibilidad de agua dulce que existe sin perjudicar la disponibilidad de agua dulce para el consumo humano a través de las plantas potabilizadoras que obtienen agua de los lagos de operación del canal de Panamá. Como indicara el presidente de nuestra Junta Directiva, el doctor Aristides Rollo, ministro para Asuntos del Canal, se ha presentado un presupuesto para el año fiscal 2024 que contempla un total de ingresos de 4.776.5 millones de balboas. Este presupuesto, si bien representa un ingreso marginalmente superior al del año pasado propuesto aquí a la Asamblea y debidamente autorizado, recoge el hecho de una operación de menor escala con entre 30 y 32 tránsitos diarios en lugar de los 36 tránsitos que fueron presupuestados para la presente vigencia fiscal. Esta reducción de tráfico es la última alternativa para poder mantener la operación sostenible del canal como se ha indicado a un calado la profundidad a la que puede navegar un tránsito por el canal de Panamá de 44 pies. Esta necesidad de 44 pies es mayor en esta circunstancia que en ninguna circunstancia previa porque es el calado necesario para la operación de la exclusa Neo Panamax. De no estar en operación la exclusa Neo Panamax, el calado requerido para la operación del canal de Panamá fuera 39.5 pies de elevación. Así que es importante que si bien este fenómeno del niño que estamos experimentando pareciera ser un fenómeno extremo como en efecto lo es y posiblemente no tan severo como los que hubo en 1982 o 1997, quiero recordar a la Asamblea y al público en general de que esta es la primera vez que tenemos una situación de esta severidad bajo la operación de las nuevas exclusas. Y eso es lo que hace que el punto de criticalidad de la operación del canal sea un nivel mucho más alto que el que hubiese sido si solo tuviéramos la operación de las exclusas Panamax. Dentro de todo esto, el nivel de los gastos de operación se van a mantener. Independiente del nivel de tráfico que existe en el canal de Panamá y la proyección a transitar 30 buques, el pie de fuerza de la operación del canal de Panamá se va a mantener en todo momento. Esto en ningún momento representa una reducción de la fuerza laboral, salvo en aquellos casos en los cuales hay proyectos que se han concluido y que el personal vinculado de carácter temporal directamente relacionado con dichos proyectos tenga que ser terminado con la terminación del proyecto. Esta es una práctica regular que se hace no solamente en el canal de Panamá, sino en cualquier entidad que tiene personal en esta condición de contrato a término definido para poder terminar proyectos que son puntuales y que apoyan la operación del canal de Panamá. Pero reitero que la operación del canal de Panamá va a mantener el pie de fuerza necesario como si estuviese operando a plena capacidad con 36 tránsitos por día. En las reservas y las provisiones para el programa de inversiones y su financiamiento y el pago de la deuda el canal de Panamá está considerando un presupuesto de 1.018 millones de balboas. La diferencia una vez que se hacen todos los otros ajustes presenta una proyección de 2.470 millones de balboas en aportes al Tesoro Nacional combinando tanto los excedentes que resultan al final del ejercicio fiscal como el derecho por tonelada neta que se cobra mensualmente según el tránsito de las naves que transitan el canal de Panamá por su capacidad de carga y las tasas y derechos que tiene que pagar el canal de Panamá como cualquier ente operativo dentro de este país a las distintas instancias incluidas estas la autoridad de los servicios públicos y otros entes reguladores que supervisan la operación de ciertas actividades del canal de Panamá. definitivamente que el impacto adverso del fenómeno del niño va a afectar las operaciones del canal de Panamá y como hemos dicho se va a manejar reduciendo el número de tránsitos una vez más la acción que está tomando el canal de Panamá en este momento es transitar el mayor número de buques posible dentro de las disponibilidades de agua dulce que dispone el canal de Panamá en este momento. hemos compensado porque ya se había tomado la decisión en años anteriores de mantener los ingresos a pesar de la reducción del tráfico por el canal de Panamá ya que el primero de enero del año 2024 entra en vigencia la segunda fase de la nueva estructura de peajes que inició el primero de enero del año 2023 como dije anteriormente la fuerza del pie de fuerza necesario para administrar la operación del canal se mantiene inalterado los precios de combustible sobre la base del 15 de junio del 2023 han sido estimados y debidamente reflejados en el presupuesto pero ante la volatilidad de los mercados se han tomado las provisiones para poder tener los contratos de cobertura que aseguran que no excedemos el presupuesto en la operación del canal de Panamá como consecuencia de cambios por la volatilidad de los mercados de combustibles que en la actualidad están alcanzando los puntos más altos de la historia reciente el tema de desarrollo sostenible y descarbonización sigue siendo alta prioridad las tierras que se han adquirido al igual que la cuenca que está bajo manejo del canal de Panamá sigue siendo responsabilidad de manejo del canal de Panamá con las comunidades que ahí residen podemos establecer que a lo largo de todos estos años hemos cumplido con la gestión de aproximadamente 10.000 títulos de propiedad para las personas y moradores de la cuenca y tenemos más de 8.000 hectáreas trabajadas de manera sostenible con reforestación y otras actividades de agro de sostenibilidad con transferencia de tecnología y conocimiento y acceso a los mercados de los productos que los moradores producen dentro de la cuenca del canal de Panamá finalmente estamos desarrollando actividades conexas estamos viendo las posibilidades de diversificar las operaciones del canal de Panamá para ello el primer paso necesario era disponer de ciertos activos y eso explica una de las razones por las cuales consideramos que en la ribera oeste del canal como presentamos aquí el año pasado era necesario crear un cordón que evitara que se replicara la situación que se ha dado en la ribera este del canal cuando el desarrollo urbano ha llegado prácticamente a las riberas del canal en ese caso estamos tratando de dar un proceso de manejo a un activo que ahora culpando la situación representa parte del patrimonio relativo del canal de Panamá con relación a las estadísticas de tránsito y tonelaje que nosotros estamos presentando yo si quisiera hacer una referencia importante en el año 2022 nosotros estimamos tránsitos en un total de 13 mil de esos 9 mil 390 eran tránsitos de alto calado para el año 2023 habíamos presentado una reducción a 12 mil 527 tránsitos porque considerábamos que iba a haber más volumen por la esclusa Neo-Panamax y ahí iba a haber una sustitución de la esclusa Neo-Panamax por la esclusa Panamax esto está reversándose en este momento y por eso en el presupuesto del presente año a pesar de que la totalidad de tránsitos es 11 mil 12 11 mil 12 tránsitos 7 mil 763 de estos tránsitos vienen por la esclusa Panamax la tradicional y solamente 32 mil 249 unos 200 tránsitos por debajo de lo que habíamos aprobado en el año 2023 por la esclusa Neo-Panamax aún así la esclusa Neo-Panamax representa aproximadamente el 54% de los ingresos generados en la operación del canal de Panamá y es por eso que las restricciones de calado están diseñadas para mantener la operación de la esclusa Neo-Panamax por la importancia que tiene en la generación y por la eficiencia en el uso si lo medimos en términos de toneladas de carga contra volumen de agua utilizada los ingresos por tránsito que en el año 2022 fueron 4.200 millones este año en el presupuesto aprobado están del orden de 550 millones de balboas el próximo año ellos reflejan un aumento marginal pero ese aumento marginal a pesar de la reducción del tonelaje es consecuencia de la implementación de la segunda fase de ajustes de peaje que se hizo a partir de principios de este año es por ello que al incluir todos los ingresos operativos del canal incluyendo las ventas de electricidad que por razón de la sequía aumenta el despacho de las plantas térmicas el canal de Panamá considera que para el año fiscal 2024 tendrá 123 millones de balboas por encima de lo que fue aprobado en el presupuesto del año corriente y esto está reflejado en los distintos rubros que ya han sido explicados en la presentación de motivos y en la presentación anterior del ministro de asuntos del canal el presupuesto de gastos contempla 47 millones de balboas de aumento con relación al presupuesto anterior esencialmente esto refleja ya los ajustes de las convenciones colectivas debidamente pactadas 18 millones en materiales que corresponden a necesidades para poder hacer el mantenimiento de la flota equipo e infraestructuras del canal de panamá y 55 millones en contratos de servicios y honorarios que incluyen los honorarios por servicios jurídicos para defender a la autoridad del canal de panamá en el caso de los reclamos relacionados con la construcción del tercer juego de exclusas y los reclamos recurrentes que tiene el canal por diversas condiciones además de todas las consultorías que utiliza el canal de panamá como es la del cuerpo de ingenieros del ejército de los estados unidos para la mejor definición de los programas de inversión del canal de panamá esto representa 1.2% del total de gastos que representa algo inferior al crecimiento del nivel de ingresos generado en virtud del ajuste de precios que ya se ha planteado al incluir todos estos que el canal de panamá puede tiene una vez terminados todos estos ingresos hemos pasado con una reducción de 0.8 millones de balboas en los niveles de aporte al torno nacional una reducción con relación a las 2.544 millones de balboas que están presupuestados para el aporte al tesoro nacional que se descomponen en el derecho por tonelada neta que se mantiene dentro del presupuesto porque el tonelaje transitado por el canal de panamá se ha mantenido y el resultado de los excedentes que tienen que ser gestionados luego del cierre del año fiscal y aprobados por la junta directiva para el próximo año se considera que el canal de panamá va a aportar mil ochocientos noventa y seis millones de balboas en excedentes esto representa aproximadamente unos setecientos millones de balboas por encima de los excedentes que se pagaron en el año dos mil diecinueve antes de COVID y crecieron a lo largo de la operación a pesar de las dificultades operativas que teníamos con con la pandemia y posteriormente con las restricciones operativas por la falta de agua el programa de inversiones aumenta con respecto al año anterior y asciende a 531.2 millones de balboas los elementos más importantes que aparecen aquí es la compra y reemplazo de remoto para la operación del canal de panamá el reemplazo de la flota de parte del equipo flotante por 100 millones de balboas y el reemplazo del sistema de defensa de las estructuras neopanamax recordemos que las exclusas neopanamax no funcionan con locomotoras y el sistema de defensa permite el tránsito de buques que hemos hecho ejercicio para transitar buques de 54 pies de manga 54 pies de manga el resto de las operaciones del canal de panamá se mantienen con el programa de mantenimiento para asegurar que la instalación planta y equipo pueda seguir operando con una confiabilidad de aproximadamente 99% en unos proyectos menores de reemplazo de flotas y otros equipos están la parte que se consolida en los 96.5 millones de balboas que aparece como la última cantidad reflejada en este cuadro estos detalles están presentados en el informe que suministramos a la comisión de presupuesto con el detalle del presupuesto y la administración está aquí para poder responder cualquier pregunta que tengan los honorables diputados sobre los elementos de gastos operativos del canal y sus ingresos al igual que el programa muchas gracias finalizada la sustentación por parte del administrador del del ACP ofrecemos la palabra de gastos operativos de gastos operativos